Caso Alex Flores Defensa alega que el senador estaba muy afectado por la masacre en el Chocho, Sucre. Una testiga de la familiar de uno de los tres jóvenes asesinados por el coronel retirado Benjamín Núñez. Comenzó la audiencia de juicio de la Procuraduría contra el senador Alex Flores por las supuestas agresiones que cometió contra tres integrantes de la policía de Cartagena en septiembre del 2022. En la audiencia, el defensor entrevistó a varios testigos, principalmente médicos que atendieron al senador durante el proceso de desintoxicación, que aseguraron que Flores, además de ser adicto al alcohol, estaba en un momento emocional complicado, pues quedó muy afectado por los hechos que rodearon la masacre de Chocho en Sucre, en donde fueron asesinados tres jóvenes. Ante esto, el defensor citó a la hermana de una de las víctimas, quien aseguró que, durante todo el proceso, Alex Flores ha estado muy involucrado con el caso, incluso participó en una audiencia pública realizada en el territorio. Ese día, él no podía casi ni hablar, se sentía con tantos sentimientos en su mente al ver cómo un pueblo estaba tan dolido. En sus palabras, solo expresó solidaridad que contáramos con él, que reprochaba ese acto criminal por parte de la Policía Nacional y que sería uno de los encargados para que este caso no quedara impune, señaló Jessica Paula Sierra, hermana de uno de los jóvenes asesinados. En la diligencia, le cuestionaron a la testiga sobre el acompañamiento del senador, ante lo que respondió que Alex Flores ha estado muy pendiente de las familias afectadas. Incluso, hace menos de un mes, se reunieron nuevamente con el congresista. Alex Flores resaltó en varias ocasiones que Flores fue uno de los pocos senadores que denunciaron estos hechos en las sesiones plenas del Senado, por lo que dijo estar muy agradecida. Yo no lo conocí ese mismo 25 de julio porque ese día no, pero cuatro o cinco días, cuando él empezó en la sala del Senado a hacer públicos y alzar su voz sobre el caso, resaltó el testigo. La diligencia fue suspendida para que la defensa estructure sus alegatos conclusivos, por lo que se retomará el próximo 24 de abril.